¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzando hoy nuestro programa que va a llevar el número 1222 en una jornada soleada, marea en descenso, en bajante, siendo seguramente las 14 horas vamos a tener el momento mínimo. No es demasiado tentador el panorama porque venimos de algunos episodios de mar fuerte, viento que nos ha complicado, pero aquí siempre la ilusión está latente, algunos pescadores haciendo intentos, pocos resultados hasta el momento, nos comentaban nuestros amigos que algún pejerrey se ha dado, seguramente entre los más pacientes o los más experimentados. Hoy poco movimiento aquí en la sur, a lo lejos la escollera norte también con un golpe de agua un poquito más intenso, claro, es el viento del este el que por ahí nos limita un poquito más para nuestra práctica deportiva. Vamos a tener un buen programa hoy, estaremos repasando todo el material que quedó pendiente de la entrega anterior, mostrando algunos elementos, tanto alguna mosquita como la pesca de vuelo propiamente, o bien estos micro jigs que nos están dando muy, pero muy buenos resultados, grandes satisfacciones y de hecho, bueno, en mi caso se ha convertido en una pasión, así que le debo todo esto a mi querido amigo Sergio Selly. ¿Quieren saber qué es lo que ha sucedido con las corvinas negras? Bueno, tenemos informes de amigos pescadores, material que llega a través de WhatsApp, continuaremos preparándonos para los torneos que se aproximan. Ya ha cerrado la inscripción en forma anticipada para el torneo de las 24 horas, a ver si a último momento tenemos ese dato, si no, les propongo que nos sigan en nuestro canal, Video Pesca TV en YouTube, porque creo que ahí sí, con un poquito más de tiempo, vamos a tener esa posibilidad de brindarles toda la información. Mis amigos, bienvenidos, gracias por su compañía y si sucede algo aquí, estará reflejado en este programa, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Y con mucha alegría quiero compartir este material que nos acerca a un gran pescador, como es nuestro querido amigo Fabio Rondinara, y también un saludito para María, que el día miércoles en las instalaciones del Club Náutico de nuestra ciudad de Mar del Plata, tuvieron esta responsabilidad fiscalizar Fabio y María lograr este testimonio de los más pequeños en acción, en tres categorías. Inicial, de 6 a 9 años y de 10 a 14 años. Con los socios familiares del Club Náutico, disfrutando de ese precioso lugar y con algunas capturas. Si bien la presencia principalmente fue de corvinitas roncadoras, casi todos los chicos pescaron en las distintas categorías, por supuesto con el acompañamiento de los mayores y con muy lindos premios. Torneo o encuentro que se repite en cada temporada. Felicitaciones para estos jóvenes pescadores, tanto niñas como niños, que ahí los vemos disfrutando a pleno de una jornada fantástica con toda la pesca deportiva allí en el Club Náutico de nuestra ciudad. ¡Felicitaciones! Ahora en CentroCider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. CentroCider.com.ar. Más simple, más rápido. Germán Gutiérrez, Miguel Hernández. Carnadas, líneas, reparaciones, nuestra experiencia y asesoramiento en pesca a tu servicio. El Anzuelo, Talcahuano 311. Ichu, muebles para chicos y no tan chicos. Diseños a medida, jugueteros, organizadores, bibliotecas. Aceptamos ahora 12. Búscanos en redes. Ichu, muebles. Estudio Contable Impositivo. Contadores Públicos. Roberto Emilio López. Mariano Federico López. 3 de Febrero, 4070. Teléfono 473-1053. Mar del Plata. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Transporte. Logística. Distribución. Salma Transporte. Radiadores Juan Bejusto. Avenida Juan Bejusto 3939. Dicar Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjeta de crédito. En Miramar, FG.Pesca. De pescador a pescador. Indiatrans. Soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. Sibiero Óptica. Anteojos polarizados para pesca. Lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Y ya con estas imágenes ingresamos en el partido de Tres Arroyos. Qué linda. La bahía del Cuarto Salto. Para aquellos que no hayan estado por allí, ¿no? Que conozcan este punto, otro de los lugares clásicos. El Cuarto Salto. Y así podríamos ir describiendo con imágenes todo este escenario que se está preparando porque ahora sí, no falta nada. Sábado 11, domingo 12 de febrero. Edición número 61 de las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Que en esta temporada nuevamente vuelve a presentar entre tantísimos premios los más relevantes, claro. Seis vehículos, cero kilómetro. Bueno, estamos llegando ahora al faro de Claromecó y disfrutando a continuación de las alegrías de ese podio con el que todos sueñan, ¿no? Seguramente no habrá pescador competitivo que no haya pensado en alguna oportunidad de la vida transitando algún torneo estar allí, coronándose como campeón y ganador del premio máximo que en esta temporada vuelve a ser una camioneta Toyota cero kilómetros 4x4. Pero atención, el dato importante es el siguiente, ha cerrado ayer día viernes la inscripción anticipada. Extraoficialmente quiero decirles que estamos frente a un número de participantes muy pero muy alto y que yo lamentablemente en este momento no puedo brindarles ese número porque estamos cerrando el programa siendo día viernes por la noche. Pero sí, los invito a que en nuestro canal VideopescaTV en YouTube, seguramente si el club organizador ya tiene ese dato, bueno, yo seré el primero en compartirlo con todos ustedes. Los espero en nuestro canal, felicitaciones, suerte para todos y pueden continuar inscribiéndose hasta el propio día de la realización de la competencia. Continuamos desde Laguna de los Padres y con mucha alegría quiero comentarles que ha sido muchísimo el público visitante, tanto locales como turistas, que nadie ha querido perderse esta posibilidad de disfrutar, hasta inclusive en jornadas que no fueron tan aptas para playa, de este entorno maravilloso, con fogones, con lugares para la recreación y les recuerdo siendo el único pesquero habilitado en nuestra Laguna de los Padres. Aquellos que se atrevieron a navegar y otros los que decidieron llevar adelante alguna media jornada de pesca. Con buenos resultados, hay pejerreyes, así que nos estamos preparando para una temporada que seguramente será excelente. complejo, recreativo, Islas Malvinas, en Laguna de los Padres, un lugar que como en cada semana les propongo que visiten. No se lo pierdan. Por aquí dejamos en la semana anterior, volvemos a la Escollera Norte para hacer un repaso porque no se puede desperdiciar material de pesca y mucho menos cuando tenemos la alegría de conversar y de observar a uno de los más grandes pescadores que tenemos en nuestra República Argentina. Sí, claro, cuando hablamos puntualmente de esta pesca, la pesca de vuelo, hasta inclusive en cualquier otro escenario, Marcelo Mouré siempre se ha destacado. Es realmente un lujo verlo en acción. Pescando me decía, claro, aquí no puedo practicar mucho porque había una pesca infernal de fondo, principalmente con la presencia de pescadillolas. Así que sirvió este dato como para que nosotros preparáramos distintos elementos y alternar. ¿Por qué no? Un poquito de imágenes de pesca de vuelo podríamos decir, pero barriendo el fondo en donde tiro a tiro la presencia y las capturas eran de dobletes de pescadillas. No se pudo probar a media agua o bien se intentó, pero no tuvimos suerte ni con anchoas ni con palometas o creo que alguna fumetita ha aparecido simplemente. Ausencia de pejerrey también en esa oportunidad. Pero con esos elementos bien se podrían haber logrado cualquiera de las especies que nombraba anteriormente. En el caso de Alejandro le mando un saludo. Estaba probando con distintos artificiales, tanto cucharas chicas como algún vinílico, como microjigs y lo propio quien les habla. En donde con las pescadillolas realmente hicimos un festín. Marcelo nos decía, tiro a tiro, doblete de pescadillas es muy difícil superar a una persona. En este caso, como va Marcelo, que es un experimentado pescador, porque nosotros a lo sumo veníamos con una captura. Pero suficiente como para disfrutar, probar distintos elementos. Quiero enviarle un saludo muy especial a Alexis de Casa Butera. Me decía Paco, se agotaron los microjigs. Estamos al aguardo de los nuevos. Porque luego de la nota realmente hubo una demanda muy pero muy importante. Vieron, y lo describíamos en nuestra entrega anterior, junto a Marcelo, los elementos a utilizar. Líneas de dos brazoladas largas, metro 20. Anzuelos que podrían estar en un número 3. Estoy hablando de pejerrey. Y tiras del pejerrey, siendo esa la carnada más importante. En algún caso, en competencia, se permite la combinación de camarón y pejerrey. Tiro a tiro con doblete, liberación inmediata. Y las cañitas amarillas que siempre, siempre están presentes para este tipo de pesca. Ahora, cambiamos de tema, continuaremos en el último bloque con la segunda parte de este material. Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, kayak fishing. El más amplio surtido y el mejor asesoramiento. Casa Butera, en sus dos sucursales, puerto y centro. La mejor atención y mantenimiento para tu vehículo en F1 Lubricentro. Aceites, filtros, lámparas, accesorios. Solicita turnos y presupuestos por WhatsApp. F1 Lubricentro. Nueva dirección. Avenida Independencia 4072. Nautica La Font. Concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua. Talcahuano 578. En artículos de goma, lo que necesite. Botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. La Casa del Jardinero. Bordeadoras, tractores, reparación, horario corrido. Libertad 5101. Esquina 1 de Mayo. Cinguería Santiago. 40 años de trayectoria en el rubro. Cinguería estándar y a medida. Avenida Libertad 7168. Sucursal Gascón 4744. Cinguería Santiago. Todo lo que el pescador necesita lo encuentra en Pesquero Carnadas. El mejor asesoramiento y las principales marcas en cañas y riles. Representante de Cañas Century. Pesquero Carnadas. Avenida Jara 1211. Los mejores productos de granja ahora en tu casa. Granja, los amigos, te los lleva. Consultá por delivery. Aboglio Propiedades. Ventas, alquileres, turismo, consorcios, refacciones. Boulevard Marítimo 2835, Mar del Plata. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Nos vamos a San Cayetano. Otra de las competencias imperdibles que creo que ya están en memoria de todos los pescadores deportivos. Me refiero a la rubia de San Cayetano. Competencia de 8 horas de duración que va a comenzar a las 9 de la mañana. Finalizará a las 17 horas. Y que propone premios imperdibles. A la corvina, de mayor peso, 3 millones de pesos. El segundo clasificado, 1.500.000 pesos y 750.000 pesos para el tercero. Así irán decreciendo hasta el puesto número 30. Ah, me olvidaba. Hermosísimos trofeos para el podio, para los ganadores. También habrá un podio. Para variada, para la pieza de mayor peso. 200.000 para el primero, 100.000 para el segundo, 50.000 para el tercero. Premio al mejor San Cayetanense. Premio a la Dama. Premio al cadete. Y atención. 5 super premios que serán sorteados entre todos los participantes. No tenemos inscripción anticipada. Este dato es fundamental para que lo tengan en cuenta. Domingo 19 de febrero, con un costo de inscripción de 16.000 pesos. Organiza el Club de Pesca y Náutica Marlín de San Cayetano. Vamos a hablar del mes de marzo ahora. Domingo 5, de 10 a 16 horas. El Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Belloc. Nos invita a sus 6 horas a la Corvina, de mayor peso en el balneario Claro Meco. Una cancha parecida, prácticamente idéntica, a la que propone las 24 horas. En el mismo escenario, partido de tres arroyos entonces. El torneo de la Toyota. Primer premio a la Corvina. Una Toyota 0 kilómetro 4x4. Sorteo entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas. Y atención, aquí sí tenemos inscripción anticipada. Y la fecha de cierre será 24 de febrero. Para los que se inscriban en esa oportunidad o hasta esa fecha, un millón de pesos que será sorteado entonces con un costo general. Discripción de 16.500 pesos y 15.000 para socios, damas, cadetes y jubilados. Imperdible competencia. Quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal Video Pesca TV en YouTube. Es gratis, ya podés hacerlo y vas a disfrutar todos los días de recorridas, segmentos especiales, informes y para todos los suscriptores, sorteos especiales de importantes artículos de pesca. Video Pesca TV es tu canal de pesca deportiva en YouTube. Suscribite, te estamos esperando. Compartimos ahora el material tan esperado, imágenes de nuestros amigos pescadores Marito, con un triplete de pejerreyes desde Escollera Norte, informe de Carlos Stefanelli, que nos envía precisamente todo este valioso material, pejerreyes, algo de variada. Vamos ahora a la zona sur, vale Molina, en la bajada de Fernández, salen buenas corvinas, mucho cuidado, lo que siempre decimos, una piedra resbaladiza, ese alga que a veces resulta traicionera, pero vale la pena, ¿no? Y cuidado también con los vehículos que a veces quedan o siempre quedan solos en la parte alta de la barranca. Así que otro inconveniente. Raúl Martín nos muestra la costanera del Río Negro en Viedma, qué lindo lugar, cuánto habremos paseado por ahí, ¿eh? Algunas capturas de bagres de mar. Vamos ahora con el material que lleva el número 20, Lautaro y su padre Ariel, pesca variada en el faro querandí. Venía cargada esa caña, ¿eh? Vamos a ver con qué nos encontramos. Me está sorprendiendo este material. Junto a ustedes, no lo había visto, edición de Ezequiel, que trabajó aquí preparando estas imágenes que van a tener un sorteo, ¿no? Están todos participando. Un chucho de muy buena talla y ahí tenemos otro ejemplar. Complicado en algunos casos, nos decían, tanto la zona norte como la zona sur, con algas que parece que todavía no quieren retirarse, ¿eh? Así que a estar muy atentos por la dificultad que esto genera. Mirá, un bagre de mar hermoso. No había visto de gran talla hasta el momento. Creo que es el primero, por lo menos que comparten nuestros amigos con todos nosotros. Una pesca característica de este momento que estamos transitando. Un bigotudo allí. Un super bagre entonces. Buena variada. Gracias a todos por el material que nos envían en cada semana. Tenemos un bloquecito adicional, ¿eh? Con capturas de corvinas negras. Ya viene. Panadería y confitería San Benedetto. Masas finas. Sandwichería. Servicio de lunch. Tortas especiales. San Benedetto. Mario Bravo 3452. En Miramar, FG. Pesca. De pescador a pescador. Casa Davos. Confeccionamos tu ropa para la pesca deportiva y mercante. Waters. Botas. Reparación y ventas. Juramento 1823. Casa Davos. Distribuidora Luis. Provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Dicar Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjetas de crédito. Radiadores Juan Bejusto. Avenida Juan Bejusto 3939. Transporte. Logística. Distribución. Salma Transporte. India Trans. Soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Sibiero Óptica. Anteojos polarizados para pesca. Lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Les prometí imágenes de Corvinas Negras y con una excelente producción. ¡Qué material! Hasta con imágenes de Drone. Este grupo de fanáticos de la Corvina Negra. En una temporada que se abrió en dos escenarios. Normalmente diciembre, enero, las hemos buscado en la boca de Mar Chiquita. Y por ahí febrero, marzo, abril y hasta mayo. En este sector que conocemos como la piedra del Vidalero. Una cancha extensa comprendida entre Mar de Cobo y Mar Chiquita. En donde los fanáticos hacen sus apuestas, ¿no? En algún caso a tiro de caña. Y principalmente con los mejores resultados entre aquellos que fondean sus aparejos. Con la utilización de algunas tablas. En este caso, este grupo, utilizando un kayak y depositando esos aparejos en un rango de 200 metros aproximadamente. El cangrejo de mar, carnada fundamental. Muy pero muy bien atado. Para lograr esos monstruos, ¿no? La primera que veíamos en caña... Bueno, voy a nombrar a todos los pescadores. Pero Nicolás Gaspar logró esa super corvina que acusó 16 kilos 200. El resto de los muchachos por allí anduvo también. Poco más, poco menos. Pero todos satisfechos con los resultados logrados. Voy a mencionar a todos los que participaron en esta gran producción. Que compartieron con nuestra audiencia. Con toda la gente de Videopesca. Gastón Galassi. Y también, bueno, ya mencioné a Nicolás Gaspar con esa gran corvina. Pedro, Leonardo Oliveira, Walter y Ezequiel Vélez. Nicolás Sandoval, Bruno Usman, Alejandro Mamnus. Para todos, un fuerte abrazo. No sé si no mencioné a alguno de los muchachos. Pero lo hago extensivo a todo este grupo de fanáticos pescadores de corvinas negras. Siendo Mar Chiquita un escenario fantástico. Que tendremos todavía muchos, pero muchos meses por delante. Esperemos tener la posibilidad de estar allí. Y, ¿por qué no? De encontrarnos con estos queridos amigos muy buenos pescadores. Qué fotito, ¿no? Felicitaciones. Volvemos a la Escollera Norte en estos últimos minutos del programa. Material que quedó en suspenso. Claro, la semana anterior no pudimos emitirlo. Y siempre me gusta que se vean todos los pescadores en acción. Sofía Moure, intratable. Doblete tras doblete. Fue un lujo, realmente. Verla a ella, como ver a Marcelo. Un exquisito, realmente. Que dejó... Sí, claro. La caña amarilla. Yo sé que... Y él mismo lo decía, ¿no? Hay muchos pescadores que han cambiado. Que están con la nueva tecnología. Pero el clásico equipo para pescar de vuelo aquí en Mar del Plata sigue siendo una caña de 360, de 390. Sí, la amarillita. Cualquiera sea la marca. Tal vez la Temple ha resultado una de las más elegidas. Pero todas, tanto en una 05 como en una 06, han dado, dan actualmente y darán. Con infinitos resultados de pesca. Bueno, nosotros aquí no teníamos ese problema. Porque teníamos cañas más ligeras, de una mano. O también, bueno, quiero valorar muchísimo y responder a la cantidad de consultas que he tenido. Mencionando y valorando mucho entonces la caña giuliana, de 3 metros, de Flomder. Es impresionante la acción. Y el despegue que tenemos. Porque si bien aquí no estamos en el lugar ideal, ustedes vieron, siempre, y a tener mucho cuidado, ¿no? De no dañar nuestros jigs, nuestros señuelos pegando allí en la piedra con mucho cuidado. Tenemos que hacer cintura, esquivarlos. Y con esa caña creo que tenía mayor comodidad que frente a una caña de haber sido más corta. Aunque siempre los morros, las piedras en caída recta, sin esa dificultad, ese obstáculo, serían los lugares más recomendados. Pero, bueno, a veces no podemos intercalarnos entre pescadores que están haciendo algunas técnicas distintas. Entonces, bueno, se pesca donde se puede, cuando se puede y en algún caso se abandona. Los microjigs a pleno, a valorar muchísimo entonces los resultados que nos dan estos elementos. Que, como les decía anteriormente, siguen y siguen cobrando seguidores. Creo que mucho ha tenido que ver mi amigo Sergio Selly. En mi caso particular, que cuando me obsequió el primero, bueno, me contagió de esa alegría de pescar así, utilizando esta técnica. Cerramos el programa y muy poco hemos reflejado de lo acontecido aquí en esta escollera sur. Mis amigos, no nos queda más tiempo. Solamente el necesario para recordarles. Cerró la anticipada para la inscripción en el torneo de las 24 horas. Pero ustedes aún pueden inscribirse cuando lo deseen, hasta el propio día de la realización del torneo, 11 de febrero. En cuanto al torneo de las 6 horas a la Corvina, en el balneario Claromecó también, pero con la organización del Club Recreativo Echegoyen, de San Francisco de Belloc. La anticipada estará disponible hasta el 24 de febrero. O sea que aún tienen tiempo. Y les recuerdo nuevamente, para aquellos que han preguntado, el torneo que organiza el Club de Pesca Marlín de San Cayetano no presenta en esta edición la posibilidad de inscribirse en forma anticipada. Sí pone a la consideración de todos los pescadores 5 recontra hiper super premios que van a ser sorteados entre todos los inscriptos, pero no con anticipada. Bueno, dicho todo esto, y ya en el tope, en el límite de nuestro programa, me despido. Gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo sábado.